Amado Dios Espíritu Santo Y así sucede la vida de Jesús Viene para morir y muere para vivir Que de pronto para nosotros puede sonar algo contradictorio Como es posible que se tenga que morir para vivir Pero ese es el plan de Dios Esa es la voluntad de Dios Ese es el designio de Dios De Dios venimos y hacia Dios vamos No podemos contradecir ante los designios de Dios No podemos cuestionar a Dios ¿Por qué Dios? Mucho más en la vida del ser humano Cuando aparecen las enfermedades Y decir ¿Por qué Dios? Hay que ver con ojos de fe Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo 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 Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen para verlo y salvación. Las flores ya no llegan, el poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres de la ley. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. Ya el océano ha perdido su color azul.